¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Cómo se centra la historia? Básicamente el principio del padre de Thor De Thorfin Thors y su historia, coño El padre, tío, que muere O sea, fue muy, muy triste Oye, que venían más, eh ¿Cómo se cambió el visual? O sea, había más Oye, que yo vi más Ok, aquí hay algo, tío, yo Te juro que yo vi más Vi más visual, pero bueno Eso Está bastante bien cómo se centra la historia La sed de venganza de Thorfin De matar al que mató su padre Es bastante interesante de decir verdad Así los personajes Y vemos a Thorfinn el niño Thorfinn es un energético y curioso niño Que vive en Island No, en Islandia Donde sueña convertirse en un aventurero Y odia perder Sus sueños es del nuevo mundo Vinland Después de escucharlo de su padre, Thor Que es un aventurero Leif Erikson Que decide Tu set off Tu Vale, que decide poner en marcha No, tu set off Tu fin Tu fin Contarle A él De los buscadores No, él buscaba Un arma en En orden Para Para convertirse en soldado Y bajar a su padre Como un chupadre Pero Vale, y aquí Ya vemos aquí El Thorfinn ya El que está ahora mismo El Thorfinn ya Normal Después de Tomás Después de Tomás De Thor Una extrema Es un extremadamente Bueno, es un caballero excelente Un guerrero excelente Él Pelea con sus armas Bueno, básicamente Con sus dagas Y con Tiene una gran velocidad Es pequeño Es un pequeño Bueno, es básicamente Tan pequeño Como es tan pequeño Es muy veloz Básicamente Sin embargo Bueno, como sea Bueno, también Tiene la 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 temperatura Calienta Que se calienta rápidamente Con cualquier cosa Y es fácil de Enrabiar Es una desventaja En combates Eso es verdad Ya lo hemos visto En los capítulos Él siempre Recuerda Binlan El nombre De la Del paisaje Del país Que había escuchado Donde Él era pequeño Que encontraba Las razones Para vivir Una de las razones Por las que vivir Ver mundo Ver ese mundo Del padre Del padre de Tors Perdón El padre de Tors El padre de Tors Tors Ahí lo ponen El padre de Tors Tors John Una vez empezó Con su familia Él creció Con Eh Wario Battles Como Con las batallas Hasta su muerte En campo de batalla O algo así Vale, no, no Perdón Una vez empezó Teniendo a su familia Él creció Y fingió Su muerte Su propia muerte Para dejar En el campo De batalla Ahora Él es Y Él es buscado Bueno Es idolatrado Por los Vento Los aldeanos De Iceland Y vive en paz Con su familia Pero Preocupado Por Thorfinn Who yearns to be Vale, quien quiere ser Un guerrero Así que La El líder De Una banda Que Consiste En 100 En 100 Vikingos Actúa amigable Con todo el mundo Que conoce Pero En realidad Es un Cruel Chema No sé qué es Que hará Cualquier cosa Para Conseguir sus objetivos Sus metas Su Su Worldmanship Is Top notch Ajá Para No sé qué No lo sé Es muy Tienen Tan talento En 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 Las Problemas En Las Verdaderas Naturalezas De las Personas Entonces La Hermana A veces Canute Él es Canute Perdón Puede ser una chica Coño O sea Al principio Que era la Hermana De Thorfinn Ya que dijo En un pasado Que Cuando Muere su Padre Y te lo Recuerdo Cuando Su Padre Dijo Que Que Él O sea Que Ella Quería Ir al campo A batalla Y por eso Dije La Hermana Pero No sé No No Es Un Príncipe La Próxima Línea Que Tomará El Trono De Dinamarca Eh No Lo voy a traducir Porque Si no Me matará Dos años Sin traducirlo Y Tampoco Es cosa De eso Vale Vale Tiritin 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 Vale En principio Próximo En la fila Para tomar El trono De Amarca Debido Que Se Crió Un Entorno Hostil Con Una Lucha Por El Poder Político Es Un Gran Cobarde No Escucha Nada Más Que Este Por Lo que He Leído Creo Que Es El Tío De Thorfinn Pero Que Él No Lo Sabe Thorfinn No Sabe Pero Él Si Cuando Dice En el combate En el capítulo Anterior Le Dice Thorfinn El Hijo De Thor Y Se Queda Flipando Dice Thor Es El Hijo De Thor Y Se Va Un Señor De La Guerra Con Una Construcción Extremamente Grande Y Una Fuerza Inhumana Siempre Desea Luchar Contra Oponentes Más Fuertes Que Él Llama Tanto La Batalla Que Deliberadamente Desertó Al lado Del Enemigo Con Su Fuerza Brumadora Y Su Carácter Heroico Es Un Carismático Líder Vikingo Que El Último Bejon Un No 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 Pelear Para Obtener Ganancias Sino Que Es Un Guerrero Que Se Lanza La Batalla Porque Le Gusta Matar A Consumir Hongos Berserker Recibe El Poder De Un Monstruo Y Pierde Su Sentido De Seguir Enloqueciendo Para Acá Se La Historia No Tengo Que Tengo Aquí Tengo A Ahora Vamos Avance En En Vale En Octubre De Mil O Se C De Mil De Mil Trece Después De Cristo Se Ben El Grande El Cuerpo De Ases Alejado De El Ejército De Atacó Y Disfrutó El Campo A Más De Cien Kilómetros Al Oeste De Londres Torfin Sube A La Colina Que Domina Al Pueblo Con Los Cadáveres Vagando Por La Comida Saqueada Del Santo De Su Tania Una Vez El Invertenimiento Mundial As Que Ad Le Contó A Thorfinn Sala Graf Final Ragnarok Ragnarok Perdón No hay Imágenes En serio Bueno Vamos a ver El Ragnarok Bueno Ya habéis Visto Ragnarok Se ha llamado El capítulo Vamos a analizarlo Aquí estamos Viendo A Cristo Obviamente El Señor Jesús Bueno La Cruz De Jesús Está Rejando Canute Aquí Vemos Aquí Al Tío De Thorfinn Con No sé Porque Básicamente Todos Intentaban Acceder A Londres Lo Que Pasa Que Que No Se Pudo Y El Rey De Marca No Estaba Dispuesto A Ver Más Tiempo Lo Que Decide Es Que Se Quede Un Quinto Aparte El Ejército Se Quede Ahí Bueno Mil Personas Quere Que Se Quedas En Ahí Para Seguir La Serie Contra Londres Y El Resto Que Se Iban Va Conquistar De Mazonas Bueno Aquí Vemos Aquí A Thorfinn Levantándose Recién No 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 Venía Con El Otro Tío Este No Que Se Amaba Creo Que No Es Hombre Bueno Pues Uno De Nuevos Vikingos De Askeladd Hablando Aquí Vemos Aquí A Thorfinn Aquí Vemos Aquí A Shell Askeladd Y Claro Voy a Contar La Historia Supone Osea Próximamente Este Capítulo Diez Va a Ser De Relleno Básicamente Así Que Voy a Dejar Un Like Que Si Lo Dejo Ale Hasta La Próxima Próxima